Soy el ejecutivo del condado de Westchester, Rob Astorino, y estoy anunciando hoy mi candidatura para gobernador de Nueva York, porque ya estoy cansado de tanta falsedad. Estoy cansado de perder familiares y amigos que se mudan a otras partes del país. Vivir en Nueva York no debería sonar como una sentencia de carcel, pero eso es lo que escuchamos demasiado a menudo. Dos años más y me voy. Cuando los niños terminen la escuela, nos mudamos al sur. No sé cuándo empezó a ser así, pero eso tiene que parar. Tengo una simple pregunta para los neoyorquinos. Como estado, ¿estamos ganando o estamos perdiendo al día de hoy? Porque si Nueva York está ganando, regilige a Enjuquamo. Pero si Nueva York está perdiendo, como todas las evidencias indican, necesitamos un cambio. Nueva York es el estado número uno en todas las cosas negativas, y estamos pagando un alto precio por ello. Tenemos los impuestos más altos de la nación, el peor clima para los negocios, el gobierno más corrupto, y las segundas tarifas eléctricas más elevadas de cualquier otro sitio. Más familias abandonan Nueva York que cualquier otro estado del país. Casi 400,000 personas han migrado en los últimos cuatro años, más de 3 millones en los últimos 10. Muchos menos son los que están llegando. Esta es mi familia. Sheila y yo no podemos imaginar a un Nueva York sin ellos tres. No los vamos a perder porque decidan irse a la Florida o Texas cuando sean grandes. Nos vamos a quedar aquí luchando para hacer que Nueva York sea ganador otra vez. Por ellos y por todos. Gracias. 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 Gracias.